Gracias compañeros en Estudios de HCH, Televisión Digital y a todos los televidentes. Noticia de último momento, operativo de la ATIC en Ciguatepeque. Varios vehículos de la ATIC llegaron a Ciguatepeque, al barrio abajo de esta ciudad de Los Pinares, exactamente a la vivienda de la señora Dilia Lisset López, quien es miembro directivo de la cooperativa Comixmul, que hace poco también llegaron personal del Ministerio Público, así como Policía Militar del Orden Público, a intervenirla, pero miembros de la directiva y empleados lo impidieron, ya que según ellos no portaban una orden legal para ingresar a dicha cooperativa. Resultado de estos operativos, este día en el barrio abajo de Ciguatepeque, la ATIC se llevó a la señora Dilia Lisset López para objeto de investigación. Con este informe retornamos hasta la capital de la República. Desde Ciguatepeque, reportó Ricardo Castro.